La guerra clon empezado ya Voy a decir todo lo que han dicho porque es bastante Así que nada vamos para allá Antes de empezar quería decir que ya tenéis disponible Lo que sería la tercera parte con lo que sería Ya por fin la skin de Luke Skywalker Yo ya lo tengo En la cual pues ya podéis desbloquear Esta caja de Luke Skywalker También decir que lo más seguro es que mañana Os traiga la guía de Rey Vamos a empezar con los detalles del nuevo sistema de progresión Os voy a leer lo que pone aquí Lo que han dicho Y es lo siguiente Con esta actualización la progresión ahora es lineal Las cartas estelares o cualquier otra cosa que afecte al juego Solo se obtendrán a través del juego Y no estarán disponibles para su compra Experimentarás puntos Esto es nuevo, ojo Experimentarás puntos para las clases Al parecer tendremos experiencia Para lo que sería puntos de experiencia Para las clases, esto está muy bien Y también para los héroes y naves Que elijas Jugando en el modo multijugador Si ganas puntos de experiencia En gran medida Para obtener un nivel Para esa unidad Recibirás un punto de habilidad Que se puede usar para desbloquear O actualizar la carta estelar Elegible que te gustaría equipar Esta sería una de las cosas Del nuevo sistema de progresión Al parecer tendremos puntos Y puntos de habilidad Para desbloquear Como pone ahí Las cartas o las cosas que tú quieras También han dicho Mantendrás todo lo que hayas ganado Y desbloqueado Mantendrás todas las cartas estelares Armas o cualquier otra cosa que hayas ganado Lo que ha ganado Seguirá disponible para usar Con esta actualización Sin importar cuanto o poco progreso Hayas hecho ya Y ahora vamos con la Customización o apariencias Al parecer llega antes de lo esperado A partir de abril se podrá obtener Apariencias directamente A través de créditos dentro del juego O cristales Ya sabéis que los cristales Era el método de pago con dinero real Tú pagabas estos cristales Pues tenías opción de poder conseguir Cajas con el dinero real Pero esto al parecer Los cristales se podrán conseguir También las apariencias Pero evidentemente os recomiendo Que lo paguéis con créditos Las primeras apariencias Nuevas llegarán pronto Lo que significa que podrás Obtener un nuevo aspecto Para tus héroes y soldados directamente Utilizando los créditos Obtenidos en el juego O cristales Disponibles para comprar en el juego Y en las tiendas De la primera parte Esto no entiendo lo que pone A lo mejor es la primera temporada de skins No lo sé Si alguna vez has soñado Con ser parte de la resistencia Como Rodiano Tu oportunidad Está a la vuelta de la esquina Así que se acercan Las apariencias Las customizaciones No han dicho nada de customización Clon Pero por lo menos llega En lo que sería la customización en general Que le hacía falta mucho a Star Wars Battlefront Más cosas Mejorando el núcleo del juego Lo que han dicho es Agregaremos nuevo contenido Y hay mucho más por venir Además de los parches de equilibrio continuo También agregaremos una serie de modos Para Star Wars Battlefront 2 En los próximos meses Que ofrecerán varias formas Y nuevas Y destacadas De jugar Algunos de estos Como Jetpack Cargo De tiempo limitado Recientemente lanzada Son radicalmente diferentes A cualquier cosa Que hayas experimentado En el juego anteriormente Y estamos ansiosos Por sorprendente Con lo que hemos planeado Así que esto sería Todas las noticias De lo que sería El nuevo sistema de producción Y las apariencias O customización Que van a llegar Como digo Espero que os haya gustado Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nada más Adiós